TORTOGAS NINJA 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 Que buena eh Las tortugas ninja mutantes El primer juego de las tortugas ninja wean Que buen juego wean De jueguito lo podíamos jugar de a 4 player wean Era espectacular Lo vamos a terminar hoy en dia Para ustedes en el juego del recuerdo Vamos a tratar de terminarlo Con unas 10 fichas A ver Unas 10 fichas Y vamos a darle cortito Vamos a hacer la cohorta Vamos a jugar a ver si lo terminamos con A ver ya con Donatello Porque a mucha gente le gustaba Donatello Por el tema de que tenia el palo largo Y tenia el mayor alcance Y les voy a mostrar algunos tips que se hacían en esos tiempos cuando Cuando jugábamos los videos wean Las tortugas ninja Que buena man Ya tenemos que Primero que todo 7, 8, 9 Y la 10 Que tenemos en este juego Ya tenemos nuestro Botón de pegar Nuestro botón de saltar Dos botón al mismo tiempo hacemos esa Como que pegamos Tenemos que avanzar Porque si avanzamos nos tiran una bomba Osea Estos dos al mismo tiempo matamos al tiro a un compadre Los matamos de una Eso Y que mas tenemos saltar y pegar patas voladoras Y Aquí O eso ¿Ven? Ahí Eso Porque quieren raptar a Abril O'Neil Que es la amiga de las tortugas ninja La quieren raptar yo creo que es porque Quieren llamar la atención de las tortugas Para que Destructor las pueda destruir Entonces Lo consiguieron y aquí estamos Ya en el edificio Encaminados a salvar a Abril O'Neil Lo encontramos con todo tipo de ninjas Ninjas Morados que son los normales Que no nos sirve ni una cuestión Estos ninjas rojos que nos tiran estrellitas Vean ahí hay mas ninjas morados Los matamos rápidamente con nuestro Poder Y salen ya estos robots Estos robots hay que tener mucho cuidado porque tienen Tienen como un cable que te amarra Miren acá Te voy a agarrar las paredes Y ahí está Abril O'Neil Ahí está ella Ya hay que hacerla corta Tener mucho cuidado con estos compadres Que no nos vayan a A matar Ya aquí hay un compadre con metralleta Lo mandamos rápidamente Nos encargamos de esos tres que están Empieza como a temblar la tierra Ya Y aparece aquí Rocksteady Vean sus Sus oraciones ¿Qué te creí? Vean Oh Yo tenía una técnica para matar a Esteban A ver Lo pegaba acá Ahí Saltar y pegar rápidamente Ahí Con esta técnica Lo matabais rapidito Lo pegabais a la pared nomás Bien Había que ser bien rápido para matarlo Y no nos llegaban balas Y no nos llegaban balas ni ninguna Mestern Y ahí la matamos Easy Y ahí aparece Destructor Agarra Abril O'Neil Y se tira por la ventana y escapa con ella Y ahí vamos nosotros las Tortugas Detrás Come on Y aquí aparece el tema de Tortuga Ninja Y vamos por la ciudad Y aquí ya los buenos no están ni ahí Se muestran a plena luz del día Lo único que quieren es destruir a Destructor Aquí lo entretenido es este juego Que podíais Como poder interactuar con las cosas que hay en el entorno Por ejemplo ese parquímetro se lo podemos tirar ¿Ven? Ahora también ese Ese grifo que está ahí Le podemos pegar Miren Miren ahí salió un compadre de la alcantarilla Miren lo que va a hacer acá Ah Podíamos ocupar el grifo para tirarle la La tapa Ayúdenme Esta noche voy a tomar sopa de Tortuga Dice Destructor Que weyina wey Yo alucinaba con este juego Cuando veía los videos wey A la rajala wey Salí del colegio wey Y me había rajado A jugar las Tortugas Ninja wey Vamos Aquí nos ponemos acá nomás Y vamos echándonos uno por uno Eso Vamos Ya Esto pueden estirar en Boomerang Los amarillos Hay que tener cuidado con ellos Ya Miren esto Ah Buena Ya Seguimos matando mucho Uy Chucha Pegaron un combo Ya Vamos a matar rapidito ¿A quién le venía a pegar patada? Vamos No Me caigo mirando la pantalla Me va bacán Me encanta Ya Oh no le llego Uh casi me como el Boomerang Ya Y seguimos avanzando Ya Pizza time Ahí arriba Con esa pizza Nosotros nos podíamos regenerar A ver Vamos Ah Muere Vos también Vos igual Y vos Ahora nos regeneramos De ahí estamos llenitos Miren lo que pasaba cuando me caí en la alcantarilla El mono online decía que mierda apagó la luz Wow Oh Chucha Estoy despediendo la La ciudad Toma ¿Qué andas haciendo acá? Agáchate Ya Aquí vienen Pero calete monos Estos fueron los primeros juegos De video Que eran como ya era un monito animado Bueno era la raja esta hueva Vean Y eran como los juegos Donde peleais con caletes monos Así Lo único que podían pelear con miles de monos Eran las tortugas ninjas Que hueva Más bacán wean Si era la película la uno Se dan cuenta como en el escenario cuando Cuando pelean con Con todos estos ninjas wean En un edificio Y queda la cagada Las tortugas eran Era la raja en esos tiempos wean Vamos Ya seguimos avanzando wean Oh Casi no Oh Me comí el El boomerang con todo wean Ya wean Muere Fíjese No tienen que avanzar por acá Tienen que avanzar por acá Por el cartel Ahí Oh Me comí la media pata con ese wean Vamos Vamos, vamos, que se puede No quiero perder vida Vamos a hacer así a lo macho wean Ya Ya Ese wean nos tira una bomba Cachan la gráfica En los grafitis En las paredes Se buscan esos weones Está en la estatua de la libertad Todo punk wean Todo, todo Alley Así callejero Toma wean Ya Y aquí nos encontramos ¿Con quién? Este wean Este wean Este wean Era Bebop Era un negro que lo habían transformado en chancho wean Ya, la técnica es muy fácil Le pegan Y para atrás Ahí Le pegan Le pegan Le pegan Para atrás Todo el rato lo mismo Hay que tener mucho cuidado cuando dispara con la pistola Bueno, en mi caso estoy pero... Uy Oh Buenas, vamos Hay que tener cuidado Yo al menos estoy para la cagada Estoy con una energía Y no quiero perderla ya Bueno, si la pierdo da igual, pero... Estamos jugando a los machos nomás, Powa Vamos Ya, hay que tener cuidado cuando el wean vaya a correr y nos vaya a embestir De ahí ya le está cambiando el color Ahí, ahora Ya, nos volvemos a pegar para atrás Vamos Vamos Oh, ahí viene de nuevo Vamos, que se puede Ya Ya Oh Listo, ahí murió Buena De ahí pasamos a la alcantarilla No nos regeneran de energía, entonces lo que tenemos que hacer Es morir No, no quiero morir No quiero morir No quiero... No, la puta, me mataron wean de ayer No alcancé a serla Ya Bueno, yo les voy a enseñar la técnica que ya él ha hecho ahora Para que no te maten En este nivel Lo que tenían que hacer Cuando estaban en los videos y querían asegurar la ficha Para que no la pierdan Se tenían que poner acá Ahí A ver, espérate Ahí Ahí es Ahora fíjense que los monos ninguno va a pegar Miren 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 Nadie me ataca ¿Ven? Esa técnica era la que tenía que ocupar ahora Para poder aguantar con la vida que tenía Con la barrita de energía que me estaba sobrando Y más adelante quedan una pizza Así que bueno, ya conocen la técnica Era colocarse ahí en la orilla y no te vienen a pegar Lo que sí te pueden pegar de repente son los... Bueno, esos perritos que te mordían Los mausers Y los compadres que andan con espada Que te pueden pegar un... Un espadazo Pero... La técnica es ponerse en esa orillita Y si bajan ahí donde está la... ¿Cómo se llama? La... El agua, el desagüe Aparecen misiles Entonces tienen que tener cuidado con caerse ¿Ven? Ahí está la pizza esperando ¿Ven? Hubiéramos aguantado un poco más Nos comíamos la pizza y nos llenábamos de nuevo Pero bueno Fue una tontera no Y aquí... Hay que tener cuidado porque estos guantes se muerden Ya... Ahí murió, avanzamos Ahí los espadas... Ya no nos pegan Ni los cuchillas tampoco Los cuchillas o las espadas Buen nombre Ya... Estamos en la alcantarilla Este... Estamos ocupando el poder de la invisibilidad Vamos No nos vamos a comer la pizza si ya estamos llenos ¡Ven! ¡Ven! Me he puesto el tiro ahí, güey En la orillita Miren ese... Ese mono creo que me movió Ya... Vamos bien Miren ese compadre Lo pegué que esto es la pared, güey Y aquí matamos a los Mauses rápidamente Ahí parece que ya me moví Sí, claro, me moví Ahora me están atacando Ya, matémoslos nomás ya ¡Mueran! ¡Ah! ¿Ven el mao, no? El Dr. Baxter Stockman El creador de los famosos Mausers Lo vamos a destruir rápidamente Como pueden ver estoy ocupando el poder de la invisibilidad Del bug de las Tortugas Ninja Colocándome ahí en la orillita Los Mausers no me atacan, ¿ven? Y lo único que tengo que hacer es matar a la... A la nave Baxter Stockman es el profesor que... Baxter Stockman es el profesor que... Chop Brain Mira, era el doctor que había creado a los ratones esos Y que posteriormente después se transformó en mosca y toda la cuestión Ya... Aquí seguimos avanzando, güey, con las Tortugas Ninja Hay que tener mucho cuidado con esos que tienen las lanzas Chucha, me rompecé con el cono ¡Vamos! La música espectacular, totalmente la onda de Tortugas ¡Jeje! Puta la weá, weón No, esos son muy brigios esos weones, weón ¡Oh, weón! Se agarran la cresta, weón Ya, vengan pa'ca ¡Ah! 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 ¡Mírenla, weón! ¡Ah, weón! ¡Ah! ¡Ah! Suéltame Vamos a aplicar tanque de explosión ¡Oh, me lo comí, weón! Bueno, como pueden ver aquí ya el juego se pone brigio Oh, estos weones de las lanzas, weón Miren, no te dejan avanzar, weón Ni más en serio no te la tienen ¡Maldito gusano! ¡Muere! Aquí hay que tener cuidado con auto rojo también Ese auto parece que sale y no atropella a él ¡Ah, no! Es la azul de allá ¡Vamos! Ya, murió ese ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ah! ¡Toma! ¡Aquí! ¡Buena! Aquí son lenguones con metralleta, weón ¡Ah! ¡Oh! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Oh! Aquí hay el juego de video, weón Lo único que quería hacer es quitarte la ficha, weón ¡Ya se acabó! ¡Oh! ¡Los weones, weón! ¡Mala leche, weón! ¡Ya, vamos! ¿Quién está hablando, weón? ¡Ah, no! ¡Están posteando, weón! ¡Vamos! ¡Segámonos a nuestro Tortuga Ninja Arcade Game! ¡Miren quién está ahí rocoso y vivo! ¡Oh! ¡Ya, vos! ¡Vamos a guardar la pizza y le vamos a dar a estos compadres! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Oh! ¡Aquí la cosa se ve ruda! ¡Ya, pues! ¡Vengan pa' acá! Hay que pelearla nomás ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldito, weón! ¡Qué buena sea, weón! Que los dos monos como que... ¡Ya, weón! ¡Déjenme salir de acá! Voy a comer la pizza ¡Buena! ¡Ya! ¡Uno está rojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Donatello! ¡Oh, weón! ¡Me comí todas las balas! ¡Con que mate uno ya el otro, weón! ¡Va a estar listo! ¡Mira el rinoceronte, weón! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! Hay que tener cuidado también cuando de repente se... 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 como que se asocian, weón para... para embestirte, weón ¡Ya! ¡Muy esto! ¡Murió el chancho! Ahora a este le vamos a hacer la misma técnica... del principio ¡Vamos! ¡Sube rápido! ¡Ah! ¡Cagó, weón! ¡Lo tenemos! ¡Listo! Hay que verlos dos Hay que ver... ¡Tortuga móvil! ¡Los amo! De ahí... Abril O'Neil me da un besito en la cabeza Vamos a la... Vamos en camino a la fábrica secreta porque parece que en la fábrica secreta se esconden todos los... los... los enemigos, weón Ya, y aquí más mocha por las calles, weón Aquí les voy a enseñar algo Cuando uno le iba a los videos y jugaba ahí de a cuatro players Igual era muy sucia la weón Para... asegurar la ficha, por así decirlo Uno se podía ir por arriba Miren... Mientras los demás peleaban Y por ejemplo había uno que estaba con baja energía Se podía subir acá arriba Ahí voy a ver cómo se subió Creo que hubiera por... Donde había una... Una rueda en el suelo o botaba por ahí Vamos a ver si podemos hacerla Ya, vamos Mira, los supositorios Oh, me comí uno, weón Vamos Tomen Esto... Acá creo que era Oh, me levanté la rueda No Esos robots eran brigios, weón Te amarran y te... Ven... Te llegan a amarrar y te quitan... Te electrocutan, weón Ya, vamos Muere O también Y tú, y otro más Listo Uh... Acá parece que era la movida Que era un bug Miren, a ver A ver A ver si me sale... Voy a ver si me sale, eh A ver... No, no me sale la weón Pero bueno, uno... Uno podía hacer una cuestión acá Que te va a ir por arriba, ¿cachai? Y te queda ahí como pegado Vamos Puta ya Por estar guayando Quería ver si lo podíamos sacar Pues para... Para mostrárselo, weón Si algún día Van a los videos A esta altura ya nadie va a los videos A los... Pero bueno, por acá era la cuestión, eh No, no se puede Si alguien se la sabe, que me mande el dato Vamos Vamos Sigamos matando a esto Robot Uy Viene de nuevo Toma Harry, Harry, mira ahí está la pizza, weón Está lleno, weón Miren ese, weón Todos esos, weón, también son brigios, weón Toma, weón Ahí viene un lanza, weón Los lanzas son brigios, weón Vamos Ya Puta, lancero de mierda, weón Oh, martillazo Oh, oh Mal, weón Maldito, weón Cumplió suscriptivo de eliminarme Me había olvidado que lo difícil que era este nivel, weón Ya En realidad, es weón de jugar tranquilo, con calma y concentrado, si no, 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 el juego no es tan difícil, weón Los monos son totalmente controlables, por ejemplo, los lanceros se matan saltando y pegando, ahí ¿Ven? Paciencia nomás y... Y que exploten, weón Va a venir de nuevo, ¿no? No De aquí hay que pegarle... A estos monos, weón Aquí salen dos más y le podemos pegar al neumático Oh... Estamos mal Estamos viejos La pasamos Y aquí venía un nivel que era muy brisqueo Que había que matar estos helicópteros Hay una técnica también acá Que... Porque aparecen unos helicópteros que tiran bomba, weón Entonces, ¿qué hacía la gente acá? Fíjense en el entorno del fondo Que en algún momento va a mostrar como a un... A ver... A un puente Ya, ese puente Ya, lo que hay que hacer acá Hay que irse así relajado todo el rato Para no pelear Hasta que el puente se acabe Bueno, ya, ya nos mataron Ya, filo Pero, por ejemplo, si nosotros matamos un mono El mono se convierte en helicóptero Ven, esos helicópteros, weón, tiran esas bombas, weón Hay que tener cuidado con la hélice del helicóptero, man, encima ¿Ven? Ya, ahora se acabó Ahora podemos destruirlos A todos No van a salirme de helicóptero Porque a veces se llena helicóptero, weón Entonces, la idea era no pelear con toda esa weón Vamos Ya, que aparecen estos weónes con... Oh, la cagué con matarlo, weón Yo me acuerdo que en los videos cuando jugáis esta parte con todos los weónes decían No los maten, no los maten, no los maten, weón Claro, porque las weas, weón Atraíamos helicópteros, po, weón Ya, estamos, vamos Sí, pues todos los weones decían No los maten, no los maten Que vienen los... Van a aparecer más helicópteros Le ponían más color Cuidado De ahí las tortugas como que chocan y todo el cuento Ahí aparece una pura tortuga, weón Ya llegan al maestro Splinter, weón Hay que salvar a Splinter, po, weón Se lo raptaron Ya, aquí vamos camino a la fábrica, weón Tener mucho cuidado con los Mousers Chucha Le mordió uno Ya, vamos avanzando con todo Aquí nos poníamos acá nomás Ya, vamos Aquí podemos hacer la misma técnica de ponerle la orillita Chucha, que se aguanta abajo Oh, mal Oh Ay, no me voy a poner ahí la corriente eléctrica, weón Va a ver Ay, ¿de dónde sacó una lanza esa, weón? Ya vamos Puta, los lanceros de mierda, weón Ya avancemos nomás Ay, qué brige, weón A ver... Ahí estamos Ahí no nos pueden hacer nada Ni disparando, ni nada ¿Ven? Técnica de la invisibilidad de Tortura Ninja ¿Ven? La raja A ver... Y además también muere Bueno, vienen más de tu amigo No, vamos Mira, esos weónes con abanico Con el abanico te disparan, po, weón Chucha, y aquí qué onda, weón Ya, y aquí aparecen estas... Estas abejas que creó, weón Baxter Stockman, weón, también, weón Para que nos mataran Oh... Oh... Muere Listo, estamos De aquí se han pegado por acá arriba Le pegan rápidamente a esta weón Y saltan para que ese robot... Tenemos pisa Vamos Listo Muere Ahí está el maestro Splinter Maestro Oh... Un guerrero de piedra de la dimensión X Los guerreros que se... Que son seguidores de Crank Chucha Esta weón era abajo y le pegáis Arriba Y le pegáis A ver ahí Vamos Ahí Hay que ser más rápido que él Hay que pegar antes Cuando se esté acercando, ahí Le pegáis Le pegáis y te moví el tiro ¿Cachai? Mira Ahí Es que ser rápido eso sí, pues si no Si te ponía a pelearse la man Vaya, vaya, todo debe perder El guante quema Es súper duro Guerreros de piedra de la dimensión X Vamos Vamos Oh... Me mató, weón Última vida, vamos Está listo, weón Vamos, le queda poco ¡Ah! ¡Ah! ¡Crash! ¡Crash the turtles! Ahí murió ¡Ah! ¡Ah! Y ahí muere el guerrero de piedra de la dimensión X Y ahí salvamos Splinter y bajamos Gracias, Mr.Tuber ¡El Tecnódromo! ¡El Tecnódromo, weón! ¡El arma de Destructor! ¡Ya vamos! Ahí entramos al Tecnódromo, weón Vamos a ir a matar a Destructor, weón Y a su amigo Crank Oh, esos cañones que tener cuidado Puta, ahí, weón Es de esto y encima Disparo, weón ¿Cómo creen que va a pasar por ahí, weón? Puta, saldré con vida de aquí, ¿o no? Ni cagando Vamos a meter más fichas, weón Ya, ya vamos a seguir avanzando Ya Muere Aquí tenemos que saltar acá Aquí tenemos que saltar acá Con mucho cuidado Es como muy parecido al final de los Vengadores de Arcae, eh Está ahí como llegando a la base del mono final y todo el cuento ¡Oh! ¡Me electrocutaron estos weones! ¡Mueren! Toma Eso Mira los lanzas que son como los más brigidos, weón No, si los lanceros son los monos más brigidos de las Tatuas Ninja Es que... La única técnica... Saltar y pegar Ahí Y tenéis que ser precisos, weón Sí, porque a veces no les dais, pues mira Ahí sí ¿Ves aquí qué onda? Los desodorantes ¿Ven? Hay que tener cuidado con esos desodorantes que les voy a decir los weones, eh ¡Qué weche! ¡Oh! ¡Los 4x4! Vamos, pasamos corriendo nomás ¡Waah! Que soy pajarón, no vi esa weá Ya Aquí empezamos a bajar Nivel muy parecido a los Vengadores de Arcae Nos ponemos aquí Lo único que tenemos que hacer es cuando venga cayendo una bola por acá Acertamos Y ahí seguimos bajando Al interior del Tecnódromo Llegamos ¡Pisa! ¡Oye, weón! ¡Ups! 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 ¡Vamos! ¿Qué se puede? ¡Oh! ¡Pótala, weá! Malito, ¿no? Uno de mis juegos preferidos, pues, weón ¡Chucha! ¡Muérate! Ya, matamos a ese, weón ¡Oh, weón! General Trax Otro Guerrero de Piedra de la Dimensión X Y este era el líder de los weones Bueno, los Guerreros de Piedra de la Dimensión X Para los que vieron las Tortugas Ninja de la serie Animada de los 90 Eran guerreros que eran los seguidores de Crank Y Crank era el cerebro ese que movía un cuerpo mecánico que estaba en la guata Y que, bueno, en la Dimensión X era un mundo de guerra y todo ese tipo de weá Crank, weón, dominaba toda esa weá Y los Guerreros de Piedra eran sus seguidores allá Y lo que él quería Era traer a los Guerreros de Piedra, weón, al mundo de nosotros, po, weón Para que dejaran la cagada y... Y invadieran la tierra Y Destructor ahí lo ayudó y todo el cuento Pero gracias a nuestras amigas Tortugas Ninja, weón Puta, no fuimos invadidos por los Guerreros de Piedra de la Dimensión X Hay que darle la gracia a las Tortugas, po, weón Oh, me caen un estampado dentro de la pared, weón Esos detalles eran entretenidos porque, weón Lo hacían como más real La música de malo, weón Ya le queda poco, vamos Oh, weón Toma Vamos Oh, el weón Bueno, es la misma técnica que la anterior Pero es que este se demora más en moverse Ahí murió Muere Vamos Ahí viene Crank, miren 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 la guata, ahí viene el cerebro Crank, weón Bueno, Crank era el líder de los Guerreros de Piedra de la Dimensión X Y ese color que ustedes pueden ver ahí atrás Era el portal a la Dimensión X Por eso que Crank ahora está saliendo de ahí, weón El weón está haciendo todas las movidas para traerse a los guerreros Miren cómo se ríe el weón Miren la guata al personaje Sea Crank Tail Ese cerebro, maldito En pantalla gigante, weón En una máquina de arcadesta, weón Se veía la zorra, weón Todas las tortugas peleando con este mon Y tal, weón Oh Bueno, cooleado malo, weón Está cagado a la risa, weón Vamos Y la musiquita que tenía era bien pegajosa, weón Miren, weón Ya, démosle nomás Ya le queda poco Vamos Bueno, esa era la técnica, esta Igual que la de Bebop Pegarle y para atrás, pegarle y para atrás Ya le quedan como... Ahora muere Uno más, uno más Vamos Uh, me gané la mierda, me voy a matar la raja, weón Pongámosle uno con todo ahí Ah, muere Listo, cagó Y ahí el cerebro, como siempre, weón Maldito El weón escapa Y ahí aparece destructor, weón Y este weón se divide en dos Al tiro, weón Y no sabía quién darle, weón Y bueno Se divide... Si estuviéramos jugando cuatro player Cuatro tortugas ninja Se dividiría, weón Puta... Ocho veces O sea, tendríamos ocho destructores, weón Están peleando con nosotros Bueno, y la técnica era muy simple para poder matarlo O sea, bueno En mi caso... Miren, hay que tener cuidado con esa guay El retromutagénico Miren Ahí se... Se dividió en dos La técnica para poder matarlo Era saltar y para atrás ¿Ven? Saltar hacia delante Y para atrás, ahí Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay dos destructores Al destructor que se le... Al que se le cae primero el casco Ya... Ese es el falso Miren, voy a ver... Lo que... Miren, lo que tira la destructor ahí El retromutagénico El retromutagénico Era esa guay que... Hacía que las tortugas Volveren a ser lo que... Lo que eran antes O sea... Mira, voy a dejar que me dispare... Me dispare uno Para que cachen como se transforma la tortuga ¿Ven? El guay me transforma en tortuguita, weón Esa guay es la guay más brígida Que le tenían miedo a las tortugas ninja en la serie Y ahora vamos a matar al retromutagénico Vamos a hacer corta Vamos... ¡Turtle power! ¡Turtle power! Uh... Retromutagénico Ya, ahí está Ese es el original El de acá Oh... No hay que darle al otro Este da musical muy bueno, eh Ya... Saltamos pa' delante y pa' atrás Es que no tarde no matar al otro Porque si lo matamos... Ahí, listo Ahora lo podemos matar tranquilamente Porque no se va a volver a multiplicar Miren Oye, ya, weón Que onda... Está como difícil el juego Muere Y ahora no se va a volver a multiplicar Oh... Maldito bastardo, weón Se multiplicó Me cagó toda la weón Ahora, ¿cuál será el original? Aquí estoy cagado, weón El que tira el retromutagénico, a ver Oh, parece que cuando el casco ya no lo tiraba Era ese, weón Ah, murió Bueno Bueno Y hay que escapar rápidamente Porque... Las tortugas habían colocado algunas cuestiones Explosivas en el tecnódromo Y explotó Epílogo El clan Foote fue destruido, weón El clan Foote fue destruido, weón Y por los Mausers Y totalmente El tecnódromo, weón Ha sido destruido No, cacho, weón Frigate de Foote Manglet de Mausers Totalmente Tecnódromo, ya Pero... Ah, pero ¿dónde se fue el clan, weón? ¿Qué otro estado? No sé qué onda, weón Bueno La weá es que... Destruimos la... El tecnódromo y todo el cuento, weón Y ahí empiezan a mostrarnos como un finalcillo, weón De... De todas las tortugas El staff, como siempre Y con un fondo así De algún edificio en Nueva York, weón Que se ve de abajo Hacia arriba Mmm Ahí tenemos Tortuga Ninja Terminado de a un player Podríamos así decirlo Con... Con Donatello Este juego también Una de las versiones más parecidas Que sacó una consola Fue la de... De Nintendo NES Hay una versión para el NES Que es muy parecida Pero lo único diferente Que esa versión de NES Trae dos niveles... Dos niveles que no tienen nada que ver Con un juego de video Pero están... Está súper bien O sea, como que se arraigaron un poco más Al... A los monos animados, weón Pero... Para los que teníamos un NES en ese tiempo Y queríamos tener Las Tortugas Ninja En la casa, weón La única solución Era comprarse el juego De Nintendo Las Tortugas Ninja Presentado por Konami Y ahí sacó También este salió para... Para versiones como El Comor Pero, weón No era nada agradable La gráfica del juego ¿Qué querés que le diga? Ahí está Les voy a... Dejar aquí, weón Vamos a analizar un poquito La intro Que no la habíamos visto Ahí aparecen las cuatro Tortugas Y aquí hacen como una presentación De cada una, weón Fíjense Y presentan hasta Abril O'Neil Y... Y la mina como que te tiraba un besito, weón Vean ahí como que muestran el segundo nivel Ahí está Leonardo con... Con Miguel Ángel Ahora, yo les voy a contar otra cosa Esta es la versión de dos players Donde yo puedo elegir la Tortuga con la que quiero jugar La versión de a cuatro players Claro, player uno, dos, tres y cuatro Corresponde el... El mando al que tú... Te metais Cacha Edad de 16 años, weón Ocupa Katana Blade Líder de los chicos Es bastante serio Con... La espada y todo el cuento Y ahí viene otra... La misma presentación de nuevo Y como que te hacen una presentación de... De otra Tortuga Vamos a... Vamos a llegar hasta Abril O'Neil ¿O no? ¿Qué más les puedo contar, weón? A ver... Creo que acá tengo algunas cosas Las Tortugas Ninja de este juego de video, weón Algunas cajas, weón Parece que las regalé, weón En esos tiempos, weón Ni pescadas Esa es la... Los manuales, weón No, no los tengo Tengo los Bartos Y otras cosas más Pero las Tortugas Ninja no Bueno... Hay una... Hay una versión también Que... De las Tortugas Ninja Que es de Panes Porque... La... Estoy mostrando a Miguel Ángel La versión de las Tortugas Ninja... Panes Que era este Se llama... Las Tortugas Ninja 2 Y las Tortugas Ninja 1 Era este que estaba acá En estos manuales que venían en los Nintendo No sé si alcanzan a ver la caja, weón Ya, esa era la... Era la caja del 1 Que no tenía nada que ver con el... Con el juego de... De arcade, weón Ultra Games Ahí están mostrando el rolel Bueno, no siempre, weón En los videos, weón Se queda esperando, weón Ver a Aurel O'Neill, weón Que era la más rica de todas O sea, de todos los monos que mostraban Y el truquito que... Que está allá arriba Ahí está Donatello, weón 15 años, weón Este compadre... La Tortuga que se dedicaba a hacer las cosas freaky Era como... Hacía como cuestiones electrónicas Ahora, hay otra Tortuga Ninja Que era totalmente diferente a las demás Que es la que van a mostrar ahora, parece Que es Rafael Esa Tortuga es la única que tiene un movimiento diferente a las demás Que cuando apretáis los dos botones Rueda por el suelo Y... Y como que arrasa con todo, weón Bueno, ahí vuelven a mostrar lo mismo Pueden adelantar si quieren, weón, en esta parte, weón Para que vean cuando sale Abril O'Neill Y... Mandando un besito, weón Mostrando las pechugas Vean, ahí está Rafael Esa era la Tortuga diferente, weón Esa Tortuga, weón Cuando peleaba Apretáis los dos botones Y no saltaba con los demás El weón se rodaba por el suelo y pegaba Después se los voy a mostrar Cuando muestren ahora a Abril Que quiero que muestren al maestro... Maestro Astilla, weón Le dicen los españoles El maestro Astilla Acá en Chile nosotros conocemos a... Al ratón como Splinter, weón Splinter se llama Igual me gustaría haber tenido la máquina gigante en la casa 1989, weón Siete años, parece No, tenía once años Y del colegio me iba a... A jugar esta weón de máquina, weón Weón enfermito, weón Todos transpiramos, weón Ahí está Splinter Splinter se llama Por si nosotros también lo conocíamos como Splinter No sé por qué los españoles le ponen El maestro Astilla Astilla, weón ¿Cachai? Y al Abril a Onil la dejaban pa'l final, weón La más rica de todas Ahora muestren a Abril La presentación, weón La presentación, weón Buena, weón Ver monito en los videos Era la raja Eurodruck Sijo Tambien en este juego Colocaban al principio cuando tu reiniciás la máquina Ese típico mensaje De winered, no us Hawaii Los ganadores no usan drogas, weón En esos tiempos weón En Nueva Yorker haciendo todas las peleas ven, ahi esta Aeryl y te cerraba los hits y te dejaba en corazón era rica esa monita wean bueno ahi esta ahi esta como la presentación de todos los personajes que aparecen en este juego ahora no hacen mas presentación vuelven a repetirse todos cuando metéis ficha salía el grito de las tortugas miren les voy a mostrar lo que hacía ven ahi las tortugas se tiran a salvar a Abril ya les habia mostrado esta introducción parece ven ahi se cae por si no les mostré esta no me acuerdo ven aqui esta esta es la unica tortuga diferente ven hace esto miren esa es la unica diferencia entre todas las demas las demas todas saltan y pegan pero esta es la unica que hace esa cuestión igual buena po wean ahi ya po aqui junto a mi una de mis tortugas que me cae super bien rafael me estaria despidiendo y los veo pronto en el juego del recuerdo espero que espero que les haya gustado este este pequeño recuerdo aqui de de las tortugas ninja de arcade ya pues nos estamos viendo y éxito que estén bien eso es lo que pasa cuando no avanzais jaja ya nos estamos viendo cuídense no 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 no